Los jóvenes no podemos decir eso por nosotros mismos Ella debe haber conseguido alguien maravilloso E interesante Muy rico E importante Cásame entera y de compasión Dame un galán y un corazón Cásame entera y de inmediato Y búscalo con razón Cásame entera y de inmediato 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 Las chicas me habrán de envidiar Y lo que es útil será Me podré creer eso sabio Mi madre y yo el año querrá Y yo pues no me ocurría Que fuera muy guapo el que vendrá Cásame entera y de compasión Dame un galán y un corazón Puedo terminar en mi soledad Y traba un galán De verdad Y tú no sé cuándo quieres ¡Bueno!